Muy buenas chicos que tal, soy Bale y ya estamos por aquí con un nuevo vídeo de Clash Royale En el día de hoy os voy a traer un vídeo que me habéis pedido mucho que es esa guía de gigante noble Iba yo así tranquilamente por la calle con la mascarilla, como que no me reconocía nadie Y escuchaba, Bale, ¿cuánto vas a subir la guía del gigante noble? Que de hecho vais a ver por aquí, por aquí, por aquí y por allá Todos los comentarios que me habéis puesto sobre Bale sube guía del gigante noble A pesar de que es un mazo que juego por lo general casi todos los días en Twitch Que lo tenéis siempre en la descripción de los vídeos Os voy a traer la guía del gigante noble más jugada a día de hoy Que es este de aquí, pero vais a ver todas las versiones que hay de gigante noble Para que vosotros podáis utilizar la que más se acomode a vosotros En este mazo en concreto podéis cambiar los tapis por un mago eléctrico Y la bruja madre por un cazador si lo queréis hacer un poco más sólido El resto de cartas no os recomiendo que las toquéis para nada Así que como siempre, cuatro partitas en ladder, a ver que tal funciona Y os dejo ya con la primera Primera partida por aquí, nos toca contra el crack de Luni Vista la rotación que tenemos ahora mismo con pescador No os recomiendo empezar porque os puede caer un gigante eléctrico O un gigante esqueleto, un golem Cualquier cosa sí que pueda destrozar vuestra torre Lo más tranqui es empezar con zapis Que al igual que en el mazo de puercos reclutas En el nuestro es la carta de ciclado estrella Más allá de que más adelante los podamos necesitar Para defender algún tipo de mazo de beatdown Mago de hielo del rival Mago de hielo sabéis que a día de hoy se muere bola de fuego Ni siquiera hay que invertir el tronco en terminar de matarlo O sea que eso nos viene bastante bien Visto que tiene el dragón infernal Nosotros no tenemos reseteo como tal del dragón infernal Veis, tienes la bola de fuego y tienes los zapis Los zapis Tiene que el rival permitirme o hacer yo una muy buena jugada Para poder hacer que reseteen a su dragón infernal Y la bola de fuego obviamente no es el mejor de los reseteos Como si lo sería por ejemplo un mago eléctrico Un zap o incluso un rayo Aquí hay visto que la defensa pues ha sido lo esperado Sabíamos que si el rival mete el cementerio y le ponemos bruja madre Tiene que tirar el hielo porque si no es full span de puerquitos Y aquí tenéis dos opciones Activar la habilidad del rey esqueleto Y que el rival ponga valquiria y os defienda O meter gigante noble desde atrás La verdad que no va a influir demasiado Veis que la valquiria la tiró igualmente Así que eso que vamos a estar ganando Mira, te voy a intentar una cosa Que es meter gigante noble desde aquí Meter pescador en esta casilla Para poder tratar, mirad, de activar la torre El compañero sabe que me iba a activar la torre Por lo tanto ha gastado el tornado Pero obviamente la defensa se le va a complicar un poco más Sin tener el tornado en rotación Aquí no vamos a hacer nada Mejor jugar en nuestro campo contra el lanzarrocas Porque si ponemos zapis detrás no los puede desintegrar Simplemente bolita al mago de hielo Que ya sabéis que siempre va a ser el objetivo Y que el gigante noble vaya raspado tranquilamente la torre Si habéis contado el ciclo Le falta al rival una carta para llegar a su valquiria Esto nos deja un poquito libre al rey esqueleto Que probablemente tenga que ser defendido Con un dragón infernal Al haberlo gastado por el otro lado Nosotros vamos a tradear con zapis Desde atrás, desde nuestro campo En los mazos que el rival no vaya a tener hechizo fuerte Tenemos que aprovecharnos mucho De los zapis y de la bruja madre Que pueden ser un poquito la clave del éxito El gigante noble os lo recomiendo siempre Que lo tiréis desde atrás Salvo que saquéis mucha ventaja del éxito Para poder ir armando el push Y ver que decide hacer el rival Aquí vamos a tirar el ejército de esqueletos Para tradear ese maguito eléctrico El hielo la verdad que no ha tenido mucha lógica Porque estaban las dos torres pegándole a la valquiria O sea que no ha influido demasiado Aquí vamos a poner el rey esqueleto Y aunque veáis que está ahí el dragón infernal Es lo que os digo Yo no lo puedo resetear con zapis A no ser que el rival me lo permita Ha protegido con valquiria Por lo tanto haber tirado los zapis Habría sido literalmente desperdiciar ese ciclo Muy bien compañero No tiene nada de sentido el tornado El lanzarrocas del otro lado está tradeado De una forma bastante sencilla Y aquí la clave pues la verdad que sería Salvar a esa bruja madre Con un poquito de suerte Sacando esta ventaja del éxito Y con la acumulación de unidades Que tenemos en el campo Sí que podéis meterle bola de fuego al dragón infernal En este caso yo no lo he hecho Pero ha aparecido el dragón infernal Por ahí en medio Porque el rival La verdad que no está jugando La mejor partida de su vida Aquí protegemos a todo lo que tenemos El rival que decide rendirse Partida la verdad que muy controlada Y por cierto Ese es un mazo Que podéis encontrar mucho en ladder Así que ya sabrís a la perfección Cómo jugar este primer matchup Dicho esto Vamos con la segunda partida Segunda partida del vídeo Pero aquí nos toca contra el class De cada classmate Chris Que diga Versión 2 Os imagino Esqueletos para ciclar Y la verdad que con este mazo No os recomiendo Que empecéis la partida Es mejor empezar Y si veis que el rival Tiene esqueletos de 1 Lo más probable es que lleve Un mazo de ciclado Por lo tanto Vamos a jugar con calma Metimos bolita de fuego Al mago de hielo Podría llegar a ser cementerio Como en la partida anterior Pero lo dudo bastante Porque con esqueletos de 1 Es más normal Que te juegue una ballesta Os recomiendo Que si estáis jugando Contra ballesta En el por 1 al menos Tratéis siempre De tirar vuestra carta de apoyo Para defender Sea pescador Sea rey esqueleto Sean zapis O sea bruja madre Con 6 de elixir Para siempre tener El gigante noble Disponible Porque si no os pueden llegar A destrozar la vida De una forma bastante interesante Contra ballesta Os recomiendo Que en el por 1 No pongáis nobles desde atrás A no ser que tengáis Los zapis para defender Y saquéis un poquito De ventaja de elixir Contra la ballesta De bola de fuego Obviamente con los zapis No nos sirve Pero contra la de cohete Que es la que lleva el rival En este caso Los zapis le pueden venir Bastante difícil Al compañero Para atrejarle A esa ballesta Mirad Tenemos que esqueleto por aquí Lo que os digo En el por 1 Simplemente a tradear Tropas de apoyo al rival Que mete mago y hielo Bola de fuego Que mete valquiria Pescador Que mete ballesta Gigante noble No hay ningún tipo de problema Y dejamos que todo siga su curso Porque nuestro objetivo Es que pasen 40 segundos Y empezar con noble desde atrás Teniendo bastante elixir Para poder defender La ballesta por el otro lado Veis que no hago Ni el intento De tradear la valquiria Creo que es una de las cosas De las que se estáis dando cuenta En este vídeo De como juego yo El gigante noble Que juego bastante Bastante calmado Sabiendo que con el pescador Con los zapis y demás Puedo tradear Y sacar ventaja delixir En mi campo Metemos rey esqueleto Desde atrás Soy el rival que pone tesla Siempre tengo Esos 6 delixir Para poder rotar Rápidamente al gigante noble A la torre tesla La verdad es que no le podemos Hacer nada No le metáis bola de fuego Es una tontería Mejor reservarla Para el mago de hielo Y la carta de ciclado Probablemente vaya a ser Ejército de esqueletos Porque contra un mazo Que tiene mago de hielo Valkyria Tornado Tronco No va a servir demasiado Más allá de acumular almas En el rey esqueleto Y poder aprovechar la habilidad Metemos el pescador por aquí Es un poquito tontería Puedo meter bruja madre Y ahora sí que podéis empezar Con gigante noble Desde atrás Porque ha gastado valquiria Ha gastado tornado Y tenemos esos tapis en rotación Que es lo que os he dicho Si el rival tiene cohete Le pueden complicar Bastante las cosas Puede ser que meta De nuevo la valquiria Pero vamos Ya tenemos elixir para el rey esqueleto Estamos reseteando Bastante bien Y esto creo que simplemente Lo vamos a poder defender Con un tronco Nuestro gigante noble Tiene toda la vida Y el rival ha perdido Su win condition por ahí Mala decisión Poner esqueletos ahí O sea te pongo la bruja Te spameo tres puerquitos Y ahora le voy a meter Otro gigante noble Porque este todavía Tiene bastante vida Y el compañero está perdido Todas las cartas Ha perdido el tesla Ha perdido el mago de hielo Ha perdido la valquiria Podemos meter incluso zapis Para matar los esqueletos de uno Que es la siguiente carta De rotación Y ahora no sé si va a tirar tornado Se va a tirar tesla O alguna cosa así Pero ya estáis viendo Que el rival ahora mismo No lo está pasando demasiado bien Que digamos Ponemos rey esqueleto por aquí Los zapis todavía pueden hacer Bastante año en ese lado Maguito de hielo para instalar Me parece correcto Pero los zapis veis Que poquito a poco Va bajando la torre del rival Llegamos a este punto Sabéis que tenéis Todas las de ganar en la partida Básicamente porque la ballesta Ya nos va a conectar En un por dos contra gigante noble Es prácticamente imposible Que os conecte la ballesta Y va a tener que empezar A tirar cohetes Pero claro Son seis delixir vacíos Así que por cierto No tiréis nada desde atrás Que nadie me empiece a ciclar Con pescador desde aquí Con gigante noble Con zapis Porque le estaría ir regalando El cohete Y la oportunidad de remontaros la partida Polita de fuga todo eso Lástima no haberle dado a la valquiria Pero la voy a enganchar Bastante bien con el pescador Aquí aunque la ballesta Este a punto de conectar Que nadie se ponga nervioso Tiramos el rey esqueleto Para seguir distrayendo Veis que ni siquiera Pongo gigante noble Y es creo que una cosa Que os recomiendo bastante Porque al final Si a la primera ballesta Le ponéis gigante noble Como de normal Los mazos de ballesta Van a ciclar más rápido Que el vuestro Puede ser que el rival Los llegue a desiclar Entonces es algo Que no nos interesaría La primera ballesta La defendemos con tropas de apoyo Y la segunda pues ya Con gigante noble De una forma bastante sencilla Si el rival no tira cohetes Ha perdido la partida Y si tira cohetes Tiene las mismas Porque yo voy a empezar A spamear En este caso le voy a hacer Rey esqueleto por aquí Gigante noble de este lado Tradeamos muy fácil A la valquiria Ahora que ha gastado el tronco Y el tornado Podemos poner ejército de esqueletos Para acumular almas Tiramos pescador Para engancharnos en un tesla O alguna cosa así Si caen esqueletos de uno En vez de poner tronco Ponemos otra bruja Para spamear esos puerquitos Ahí está Perfecto Y la defensa que había hecho El rival por el otro lado Pues la verdad Que no ha estado nada mal Lo que pasa es que Poquito a poquito Cada vez más Es un poquito mayor Para nosotros La ventaja de elixir Si tira mago de hielo Bola de fuego Si tira torre tesla Nos estamos quietos No hagáis cosas raras Vamos a meter pescador Por aquí para enganchar A esa valquiria Y a ver como defiende Este querido compañero El noble ya le pega Una a la torre El mago de hielo La verdad que no quiere más Porque lo vamos a enganchar Con el pescador Si tira valquiria Os cuento una Al estar el pescador Y todas esas cartas Por ahí con el reseteo La vamos a tradear muy fácil Matamos esqueletos Y da tiempo a activar Habilidad del rey esqueleto Casi que mejor Pero de todos modos Esta partida ya está ganada Desde hace rato Es lo que os he dicho La ballesta en el x2 Nunca va a conectar Si conseguís sacar Un poco de ventaja De daño Con el gigante noble Para esa ballesta defensiva No vais a tener problemas Porque a cohete No os va a poder ganar Así que dicho esto Vamos con la siguiente partida Tercer rival por aquí Compañero que decía Empezar con golen de hielo Mi carta de ciclado Siempre van a ser Los tapis O el ejército de esqueletos Y más teniendo El rey esqueleto en rotación Por lo que me voy a poder Acumular todas esas almas Y aprovecharlas un montón Atentos a este tip Tenéis que conseguir Identificar los mazos Prácticamente con Una o dos cartas Que os muestra el rival Con golen de hielo Salvo circunstancia Muy extraña Que puede ser 2.6 Bridgeman O trío de mosqueteras No hay más mazos Entonces eso ya os hace Jugar con cierta ventaja Porque en caso de que Estéis locos de la cabeza Al Wizzack Y queráis hacer un ataque Al puente Sabiendo que puede tener O no X carta Eso os puede ayudar bastante Metemos buen daño por aquí Supongo Mirad Aquí vamos a tirar Bruja madre A la que suponemos Que le debería caer Bola de fuego Que pasa Que lo que nos interesa Es que el gaste La bola de fuego Y luego poder defender A todo tranquilamente Con los tapis Porque el ataque Venía acompañado De un dragón infernal Entonces ya el compañero Queda inhabilitado Para este ataque Al haber gastado Bola de fuego Tener los tapis Por ahí y demás Lo que podemos hacer Es poner El rey esqueleto El ejército de esqueletos Por el otro lado Que daste su hechizo pequeño Que termine ciclando Alguna carta de splash Como el arquero mágico Y ahora poder meter La habilidad Para tradear a todo Con esos esqueletos Le forzamos la bandida Le forzamos el arquero Le forzamos el rubén de hielo El barbarrel E incluso Os cuento una Podríamos llegar A activar la torre Con su arquero mágico Si el rival No hace nada extraño Veis que trata de evitarlo Bastante bien jugado Por su parte Se pondría pescador En esta casilla Y el arquero Dispararía directamente Con la flecha Hacia nuestra torre del rey Por lo tanto La conseguiríamos activar Eso sí No creo que sea tan importante Que yo active Mi torre del rey Como para que el rival Haga leñador al puente Que es su segunda carta Más tocha Para defender al gente noble Después del dragón infernal Que es nuestro principal problema En esta partida Si jugáis contra torre infernal Os recomiendo Que empecéis desde atrás Siempre con los gigantes nobles No hagáis locuras al puente Porque nunca Podríais pasar Y al igual que habíamos hecho En la primera partida Contra dragón infernal Hemos seguido más o menos El mismo método Metemos los zapis por aquí Baiteamos básicamente La bola de fuego Para luego poder aprovechar Bastante La bruja madre E incluso veis que Estoy tirando ya el rey esqueleto Para poder acumular Las almas Directamente En mi querido campeón Ponemos ejército de esqueletos por aquí Si el pescador engancha la carnea Perfecto Y si el dragón infernal Se distrae con los esqueletos Casi que mejor para nosotros Mirad Bola de fuego al arquero El dragón infernal Que se va a distraer Con la infinidad de unidades Que hay por ahí Y esa bruja Que si no me equivoco Ahí está Con todo el spam de esqueletos Y la ayuda de la torre Se termina salvando De ese barbarito Aquí no os recomiendo hacer nada La verdad que es tontería Podemos dejar que Simplemente nuestras unidades Vayan tradeando a todo eso Si gastas Os cuento una Si el rival decidiese Gastar bola de fuego O en todo esto Podríais hacer gigante noble Al puente Con los tapis Porque si que os permite Resetear bastante bien Al dragón infernal Y más aprovechando ese puerco Seguramente el meta Golem de hielo Para distraer Por lo tanto Nosotros hacemos bola de fuego Que en este caso Va a ser muy buena Porque los tapis Ya estaban reseteando Al infernal Lo desplazamos un poquito Nos quitamos de en medio A la bandida Y este gigante noble Termina tumbando la torre Para ganar así también La tercera partida del vídeo Y dejaros ya con la última Última partida por aquí De nuevo vamos a rotar Con ejército de esqueletos Y también vamos a acumular De nuevo las almas En nuestro rey esqueleto El rival que se pone Medio raro Le voy a preguntar Que le pasa Y como nos desea buena suerte Nosotros le vamos a poner El emote de la CRL Que bien me viene compañero Que decías Ciclar con tu hechizo pequeño Porque te tiro ejército de esqueletos Acumulo las almas Y luego puedes llegar A tener problemas Al igual que os decía En la partida anterior Que identificar el mazo Es importante En esta cuarta partida Yo lo que sé Es que mi rival Al tener máquina voladora Puede tener O sabueso de lava O lava clon O puerquitos O sea Sabueso flechas Para que me entendáis Lava clon Que sería un mazo De sabueso diferente O puerquitos reclutas Una vez te ha mostrado El barbarrel Tienes que descartar El lava Porque no se juega Con barbarrel Así que solo te queda Mazo de puerquitos reales Bale Pero es que yo Cuando me puedo jugar Ladder en 5000 copas Me enfrento a mazos De mega caballero Con bruja Mago Barriles ¿Cómo identifico eso? Obviamente va a ser Más complicado Si los rivales Tienen un mazo Completamente random Pero es algo Que tenéis que aprender Sobre todo cuando vayáis A jugar desafío Que por lo general Todo lo que se juega ahí Son mazos meta Hay varias versiones Eso sí Del mazo de puerquitos reclutas No tiene por qué ser la original El compañero puede llevar Triple hechizo Puede llevar caballero dorado Puede o no llevar Espíritu eléctrico Y todas esas cosas Aquí hay una bola de fuego Bastante fresca Le damos a la máquina voladora Al caballero dorado Que vamos a dejar Queda ser nuestra torre Yo no voy a gastar La verdad mucho más ahí Para la vida que tiene ese señor Y esto me permite Empezar de nuevo Con gigante noble Desde atrás Lo más importante Es identificar Qué hechizo pequeño Tiene el rival Más allá De ese barbarrel Porque si solo tiene barbarrel Y bola de fuego Nuestro ejército de esqueletos Va a ser la carta Que más aprovechemos Para defender los puercos Porque no se los va a poder Quitar de en medio También os recomiendo Quizá a partir de ahora Que ya nos estamos dando cuenta De que sus zapis No están defendidos siempre Al riesgo de tu Y no estamos pudiendo sacar Mucho partido a la habilidad Que en el próximo ciclo Tratemos De tradear la máquina voladora Con zapis O con bruja madre Y reservemos la bola de fuego No para los puercos Sino para los zapis Así el rival Tendrá más problemas A la hora de defender Ponemos el pescador por aquí Para tradear a esos muchachos Si viene la máquina voladora Ya sabéis La voy a tratar de tradear Con zapis Si les mete bola de fuego Puedo poner bruja madre O cualquier cosa por el estilo Fíjense Tiene flechas Por lo tanto Lo de defender con ejército de esqueletos Va a ser una tarea Algo más complicada Ponemos la bruja madre por aquí Rodeando un poquito Ejército de esqueletos Ahora Porque sí que tiene flechas Pero obviamente No las tiene en rotación Las acababa de gastar Tiramos tronco A ver si con un poco de suerte Conseguimos salvar a esa bruja madre No ha sido el caso Pero bueno La defensa ha sido bastante buena De todas maneras Aunque estén los zapis en el campo La misión va a ser la misma Traer a la máquina voladora Con cartas aéreas Le meto los zapis por ahí Puedo aprovechar Que se me van a quedar Para el counterpulse Con la ayuda del pescador Para meter el gigante Nobre a la carga Supongo que tendrá Jaula del forzudo Aunque si tiene caballero dorado Puede ser que ni siquiera Lleve estructura Metemos bruja madre por aquí Que spame unos puerquitos Ahora tenemos que defender El ataque del compañero Separo el rey esqueleto Bastante de la bruja madre Para que en caso de que recargue el dash No me la termine matando Y tenga que utilizar Por lo menos hechizos En poder tradearla Mirad voy a meter ejército de esqueletos Por aquí Porque eso os iba a decir Si yo fuese él Haría máquina voladora al puente Para poder tradearla ¿Ha gastado su hechizo pequeño? Que no va a tradear a la bruja madre Bueno No De hecho no ha tradeado a la bruja madre O sea que bastante bien La bola de fuego Que para lo que os había dicho anteriormente Tenía que utilizarse en esos zapis Al gigante no le empieza a meter Un montón de daño Y si aquí tiráis un tronquito Al gigante noble Como que parece que no Pero pega otro golpe Y también conseguimos ganar así La última partida del vídeo Ya habéis visto que Las claves de esta partida Ha sido utilizar El ejército de esqueletos Para defender los puercos Llevando cuidado siempre Con las flechas Y luego el tema de No meter bola de fuego A la máquina voladora Y utilizarla siempre para los zapis Esta ha sido toda la guía De gigante noble Os traeré próximos vídeos Jugando contra otros matchups Otras versiones de gigante noble Ponedme por los comentarios Que os parecen también Este tipo de vídeos Y recordad como siempre Dejar vuestro pedazo de like Vuestra suscripción Y utilizar el código Bale En la tienda de cualquier juego de Supercell Me despido por aquí Y te veo en el próximo vídeo Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!